¿Cómo vamos a generar alimento en el departamento de Olancho si no hay energía? Entonces ya la gente se cansó, los diálogos para dilatar, la gente se cansó, el pueblo se cansó y el viernes nos convocaron las fuerzas vivas y las fuerzas políticas para la próxima semana ir a acciones de protestas en todo el departamento de Olancho. ¿Qué tipo de acciones son las que van a realizar específicamente la próxima semana, diputado? Entiendo que se les va a pedir a las alcaldías que declaren estado de emergencia por la crisis energética y también se está contemplando movilizaciones con algunos esquemas de distanciamiento social para paralizar todo el departamento de Olancho, el corredor agrícola, pueblos del norte de Olancho, la principal arteria también que conduce hacia Olancho, hacia Justicalpa, los 169 kilómetros puestos a recorrer desde campamento hasta Culmí, porque ya no aguantamos. ¿Hay falta de energía ahí? ¿Falta de energía, diputado? Porque dejaron de ser una licitación y la forma inmediata de que se solvente el problema energético es contratar energía térmica, mientras entra en posicionamiento de la central hidroeléctrica Patuca 3. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué no le han dado solución al departamento de Olancho ya que hace tiempo vienen aquejando el mismo? Por falta de voluntad política, porque la ENE ha olvidado totalmente a Olancho y porque el gobierno y Juan Orlando Hernández, el actual presidente, no le ha interesado la producción, que este importante departamento lo único que hace es producir el alimento que consume Honduras. Entonces, ¿cómo vamos a producir alimento si no hay energía eléctrica? Pues ya no hay materia, ya el diálogo se agotó, siempre nos han mentido, entonces la forma es salir a luchar a protestar. Uno de los componentes que se decía era la reapertura o poner a andar el proyecto de Patuca, ¿y esto está para avisado? Pues ahorita, hace poco hablé con uno de los comisionados de la ENE, manifiesta que para junio o septiembre empiezan a ser las primeras pruebas de generación de energía, esperamos que así sea, pero mientras tanto, para esa fecha es demasiado largo, ocupamos generación de energía ya y eso nos lo da la contratación de energía térmica. ¿Cuántas horas han tenido ustedes sin energía en Olancho? El mes pasado, casi una semana, 150 horas sin energía y en estos días hasta 14 horas prolongadas sin energía eléctrica en los pueblos de Norte de Olancho, eso es inaguantable, ningún departamento lo soportaría. Viene igual o más alto. ¿Pero qué solución desde el Congreso, de la Comisión Energética, ingeniero, de una situación que hace mucho rato se viene dando? La solución la tiene que dar la ENE, la solución la da la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, nosotros lo que hacemos es gestionar y presionar, pero la solución no está en el Congreso, la solución está en la ENE, ellos son los únicos responsables ahora, la Comisión Interventora. ¿Hay conflictos de intereses entre la Comisión Interventora y la empresa generadora? Eso venimos a ver el día de hoy acá, lo que ocupamos son soluciones, no intereses ni confrontaciones.